hola un saludo fraterno y afectuoso para cada una de ustedes queridas hermanas que dios las bendiga aquí desde mi convento en bogotá este saludo y bendito el señor que nos permite este tiempo de recogimiento de oración indudablemente son aquellos tiempos en los que más cómodamente más directamente podemos percibir tal vez su voluntad pero antes que eso su propio amor doy gracias al señor entonces por este encuentro y les invito a que pongamos este tiempo en su presencia muy particularmente en su providencia unámonos con la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal igualmente para que nuestro corazón tenga esa escucha y esa prontitud en la fe y en la obediencia pedimos la intercesión de maría santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén vamos a compartir una reflexión sobre una palabra que yo personalmente la he ido descubriendo poco a poco es una palabra que no se cita con mucha frecuencia pero creo que es una palabra que apunta a algo que nos inquieta y nos inquieta quizás más de lo que nosotros mismos somos conscientes hay una inquietud hay una inquietud profunda que produce un interrogante esa palabra es fácil de decir pero ya miraremos que su contenido ciertamente es profundo estamos hablando de la relevancia la relevancia que tiene que ver la relevancia bueno hay unos hay unos puntos que que he resumido a la manera como de un tablero y los voy a compartir con ustedes aquí están considero que la relevancia es es un cuestionamiento que casi todos tenemos en la vida religiosa es una especie de pregunta que está ahí como como implícita una pregunta que muchas veces subyace a otras preguntas a descontentos incluso a procesos vocacionales que inesperadamente parece que se frustran y caen la relevancia yo creo que para percibir bien lo que queremos decir con relevancia conviene hacer un par de recordatorios en primer lugar quisiera recordar unas palabras preciosas del papa pablo sexto refiriéndose hablando precisamente del impacto que la fe ha de tener o debería tener dentro del conjunto de la sociedad con una expresión muy suya hablaba este papa de la civilización del amor y se refería concretamente a cómo el evangelio no puede quedarse en una especie de nivel superior espiritual o privado interior intimista sino que está llamado a darle forma está llamado a impregnarlo todo impregnar la literatura el arte la ciencia el derecho y este este proyecto este llamado tan grande es siempre el llamado de la iglesia es parte de su misión integral y de su razón de ser entonces ahí hay una primera motivación sobre este tema de la relevancia una fe que impregna la cultura una fe que se hace presente en la cultura no quiere decir que todo se vuelva religión no pero sí quiere decir que los corazones convencidos del evangelio fascinados por jesucristo unidos visiblemente a él son capaces de expresar por muy diversos caminos lo que es esa fe que llevan dentro y esto se entiende mejor cuando nos damos cuenta que qué es lo que se celebra qué es lo que hoy recibe aplauso qué es lo que hoy merece honra si nosotros por ejemplo miramos tomemos el caso de youtube cuáles son los videos más vistos de todos los tiempos algunos de ellos acumulan literalmente miles de millones de visitas o de visualizaciones y en esos videos más más vistos encontramos en esos primeros días encontramos por ejemplo música o baile o sensualidad o moda dónde está dónde está dónde está el mensaje del señor ahí dónde está el amor de cristo ahí quisiera ser muy claro que el espíritu santo me ayude no estoy criticando no se trata de tomar aquí una actitud arrogante y condenatoria y entonces todo lo del mundo es sucio es pecado no es darnos cuenta que de alguna manera hay una gran tarea por realizar en la medida en que lo que se celebra en redes sociales lo que tiene mayor difusión no tiene que ver con cristo yo creo que no estoy diciendo ninguna ninguna exageración aquí miremos entonces la literatura los premios de poesía los premios de literatura dónde entra el mensaje del evangelio ahí miremos por ejemplo la economía miremos las leyes en ese capítulo por ejemplo de las leyes es muy doloroso porque da la impresión de que lo primero que se excluye al discutir una ley es el tema religioso es decir si usted pretende hablarnos no se presente como creyente muchísimo menos como sacerdote como religiosa entonces nos damos cuenta que hay una exclusión progresiva es todo un programa de exclusión y eso tiene un nombre eso es lo que se suele llamar secularismo la ideología secularista precisamente lo que desea es eso desea la desaparición de la religión de la esfera pública y por consiguiente del gran conjunto de las actividades humanas culturales literarias artísticas científicas jurídicas políticas económicas y muchas más que la religión salga de ahí hay un gran proyecto un proyecto que todos lo estamos experimentando esto no es decir es un problema de Europa o es un problema de Canadá o de Australia o de África es verdad que los grados de influencia o de impacto del secularismo son distintos en distintos lugares pero no podemos negar que es algo que está sucediendo un poco en todas partes y que es un auténtico proyecto de desaparición de la religión incluso alguna vez alguien me hacía ver este detalle tan interesante todos conocemos aquellas películas de tipo apocalíptico que describen por ejemplo cómo queda la humanidad después de una guerra nuclear cómo queda la humanidad después de la caída de un meteorito cómo queda la humanidad después de un desastre ecológico masivo por ejemplo multitud de erupciones volcánicas sí hemos visto esas películas y es una cosa bien interesante yo he visto algunas soy muy malo francamente para el tema del cine no soy autoridad ni mucho menos en eso pero observemos esto en esas películas la gente que se sitúa en un futuro que puede ser siglo 22 siglo 23 siglo 30 tal que sea esas personas no rezan hay contadas excepciones yo vi una serie muy interesante en Netflix que describe lo que sería el primer viaje tripulado al planeta Marte con todas las dificultades que encuentran con los problemas que tiene la tripulación las tensiones entre ellos la esperanza la desesperanza el deseo de comunicarse con la tierra y una excepción digo que es esa película porque por lo menos en dos de los tripulantes aparece el elemento religioso el creer el creer el tener una fe pero esta es la excepción en la gran mayoría de esas películas de ciencia ficción la religión y esto se da por hecho ya ha desaparecido entonces frente a todo un proyecto secularista en el que nosotros mismos estamos inmersos en el que están inmersos los estudiantes de nuestros colegios nuestros compañeros feligreses en las parroquias la gente que asiste a nuestras reuniones ellos están respirando ese aire lo mismo que nosotros entonces ahí es donde aparece la pregunta por la relevancia cuando parece que ser creyente es ser ciudadano de segunda categoría cuando parece que ser creyente es como perder la voz a quien le puede interesar seguramente a nosotros pero a quien le puede interesar poner en primer lugar de su vida y poner como valor fundamental de su existencia soy creyente eso es lo que quiero destacar con el tema de la relevancia la iglesia ha conocido muy distintos escenarios en muy distintas épocas evidentemente los primeros cristianos por allá en la época del comienzo de la difusión del evangelio por decir algo siglo segundo siglo tercero eran un fenómeno más bien lateral un fenómeno marginal dentro de la sociedad del imperio romano no tenían mayor difusión ni tuvieron mayor impacto con la caída del imperio romano de occidente en el siglo quinto las cosas cambian la única institución que se levanta con suficiente fuerza como para proveer de algo de cohesión a la sociedad en ese caso estamos hablando de la sociedad europea es la iglesia especialmente a través de la red de diócesis y de la red de monasterios los monasterios y las diócesis se convierten en centros de gestación de un nuevo modo de cultura que es la edad media dicho sea entre paréntesis no es ninguna maravilla que haya tanta oposición tanta diríamos tanto rechazo tanto desprecio hacia la edad media en nuestra época efectivamente la edad media fue el tiempo en el que la influencia de la iglesia muchas veces benéfica otras veces pues contaminada de egoísmo de crueldad de codicia de lujuria pero fue la época en que la iglesia marcó muchas cosas en la sociedad entonces no es nada extraño que en nuestra en nuestro tiempo haya un desprecio particular haya un odio de particular densidad para referirse a la edad media por supuesto no se trata de volver a la edad media con una nostalgia como diciendo ah tiempos aquellos tiempos en que si nos ponían cuidado tiempos en que ser sacerdote ser religiosa ser monja tenía tanta influencia no no se trata de caer en una especie de nostalgia en una especie de idolatría del pasado conocemos creo yo lo suficiente sobre tantos errores que se cometieron muchos de ellos después exagerados por supuesto por la prensa enemiga de la iglesia pero no se puede negar no se puede negar que hay toda una todo un catálogo de errores y de cosas graves que ha vivido la iglesia entonces no es volver con nostalgia a la edad media pero si lo que yo soy no le importa a nadie y lo que yo soy no cambia la vida de nadie si mi impacto ahí está la palabra relevancia si mi impacto es mínimo realmente esto vale la pena ahí es donde entra creo que con esta introducción se entiende un poco más por qué la palabra relevancia tiene tanta importancia quizás de un modo inconsciente no son muchas las personas que se plantean así abiertamente conscientemente se plantean el tema de la relevancia no es mucha la gente que lo hace pero debemos admitir ciertamente debemos admitir que es un tema que subyace a muchas inquietudes y es lo que vamos a ver inmediatamente se trata de una pregunta existencial y aquí damos ejemplos de muchas maneras muchas jóvenes vocaciones se preguntan ¿esto vale la pena? esa pregunta si la analizas es una pregunta diríamos candente porque de esa pregunta va a depender por ejemplo la perseverancia es muy difícil que persevere una persona que siente que lo que está haciendo realmente no vale la pena pero ¿cómo sentir que vale la pena nuestra entrega con los sacrificios que incluye con las renuncias que incluye con la abnegación que necesariamente incluye ¿cómo creer eso? ¿cómo admitirlo? si al mismo tiempo nos damos cuenta que vivimos en un mundo al que eso no parece importarle en frase arrogante de algún pensador francés de hace unos años decía él Dios Dios no viene al caso es decir es un tema tan inútil que no me pidas que lo discuta claro es un desafío existencial muy grande entregar la vida entregar la vida a Dios cuando nosotros nos damos cuenta que Dios cada vez parece ser más y más irrelevante Dios no importa y si Dios no importa entonces entregarse a Dios qué valor realmente tiene es ese tipo de pregunta la que aparece a veces la gente se hace la pregunta así abierta esto vale la pena pero otras veces la pregunta queda como disimulada mira estas otras formulaciones no estaría yo haciendo más como laica por ejemplo en una ONG en un voluntariado o incluso en una empresa una empresa con ánimo de lucro pero con un enfoque social de hecho ustedes y yo conocemos personas tanto hombres como mujeres pero por razón de este encuentro que tenemos me voy a referir más a la experiencia de muchas mujeres que sienten mira yo no tengo por qué entrar a batallar con la burocracia con las complicaciones eclesiásticas porque es evidente pues que hay complicaciones es evidente que el pertenecer por ejemplo una comunidad religiosa pues trae sus respectivas complicaciones eso eso no se puede negar entonces en vez de estarme complicando con temas de relaciones comunitarias a veces tensas en vez de estarme complicando con relaciones de obediencia que a veces me parecen caprichosas pues si quiero hacer algo por la humanidad pues quizás mi opción va a ser otra por eso digo el tema de la relevancia es un tema existencial a veces la pregunta aparece de otro modo terminaré yo como veo que están las hermanas mayores de mi comunidad es decir ¿a quién le interesan esas vidas esos esfuerzos esas historias y si es verdad que a veces interesan pero muchas veces parece que no interesan entonces viene esa pregunta y a veces no es por el tema de que esas vidas parezcan insignificantes o irrelevantes sino por ejemplo lo que me comentaba una vez un novicio de mi comunidad soy dominico por supuesto decía este hombre a veces oigo las conversaciones de los padres mayores y me quedo me quedo desilusionado este era un muchacho que venía de una experiencia espiritual fuerte de estas experiencias de grupos de oración de estas experiencias de adoración al santísimo de congresos de alabanza es decir una experiencia una experiencia fuerte una experiencia fuerte una experiencia transformante entonces entonces decía él pues yo esperaría que si nosotros entramos a la comunidad pues el que entra a la comunidad seguramente está en un nivel llamémoslo así bajo de espiritualidad pero se supone que uno va creciendo pero cuando uno ve que algunas de las personas mayores pues hay de todo yo sé que en toda comunidad hay de todo ¿no? que algunas de las personas mayores sí tal vez son muy piadosas pero hay otras que se les nota la pesadez entonces yo me voy a volver así esa es una pregunta seria es una pregunta firme yo me voy a volver así eso es lo que me espera a mí de nuevo ¿cuál es llamémoslo así el fruto? ¿cuál es el fruto? ¿en qué puedo creer yo? ¿qué va a suceder conmigo? Preguntas existenciales ahora mira esto otra manera de plantear la misma pregunta el mundo va muy rápido y la comunidad va muy lento los temas que me preocupan más solo lentamente llegan a nuestras comunidades efectivamente hoy más que nunca hay muchas mujeres con una gran inquietud intelectual social tecnológica política y muchas de esas jóvenes no se plantean el ingresar a una comunidad religiosa no se lo plantean simplemente no se lo plantean y sería interesante averiguar por qué no se lo plantean pues tal vez consideran que la comunidad va muy lento lo que quiero destacar aquí no es que ah bueno pues entonces a correr entonces vamos a volvernos una comunidad moderna una comunidad ágil atractiva yo creo que las soluciones no son tan fáciles yo creo que esas apuestas por lograr ser comunidades jóvenes atractivas emocionantes esas iniciativas tampoco son una respuesta por ahora estoy insistiendo en el tema vocacional pero no es pensando únicamente en las jóvenes más bien lo que yo diría es que las inquietudes que tiene una religiosa joven seguramente las tiene una religiosa mayor también eso es bueno recordarlo la diferencia suele ser que la religiosa joven con mayor facilidad piensa hablemos de una novicia una juniora con mayor facilidad piensa estoy a tiempo para retirarme una religiosa con más años pues proporcionalmente se lo pregunta más si realmente lo más sabio sería retirarme porque pues ya le he invertido un tiempo considerable a esta a este camino a este proceso pero cuando yo hablo aquí de temas vocacionales no es que esta charla esté dirigida únicamente ni siquiera diría en primer lugar para las religiosas más jóvenes yo creo que estas inquietudes aparecen en todas las edades yo le escuché a una religiosa de una comunidad diferente a la de ustedes yo le escuché a una religiosa que decía yo siento que día por día se me va disolviendo la fe en este momento yo no sé y así me lo dijo son palabras textuales yo no sé si tengo fe en la eucaristía no sé si tengo esa fe pero pero no me retiro no no me voy a retirar es decir la persona se da cuenta de la situación en la que se encuentra pero también se da cuenta que es muy difícil retirarse por otra parte podemos imaginarnos cuál es el tipo de respuesta en términos de vida comunitaria en términos de obediencia en términos de fraternidad en términos de apostolado cuál es la respuesta que va a dar una persona así entonces a veces nos encontramos con religiosos y con religiosas que se encuentran dentro de su situación de consagrados pero todo el tiempo están como mirando afuera oye qué rápido que va el mundo qué emocionante que va el mundo cuántas cosas están haciendo cuántas cosas están pasando incluso a veces a veces uno casi diría que que puede detectar como una especie de nostalgia pero no no de nostalgia del pasado sino de nostalgia de lo que está detrás de la pared del convento es decir lo que está sucediendo allá que parece que es mucho más emocionante que parece que es mucho más interesante que parece que va fluyendo más y entonces lo que yo estoy haciendo aquí qué estas son preguntas que se hacen las comunidades contemplativas pero no sólo las comunidades contemplativas entonces lo que yo estoy haciendo aquí qué es una pregunta existencial que está impactando a muchas personas de todas las edades esta otra cuál es la incidencia real que tenemos en los procesos que hoy vive el mundo por eso en algunas comunidades esto lo he visto un poquito más en comunidades masculinas que femeninas hay como una urgencia de hablar de los temas de hoy hablar de lo de hoy precisamente por una especie de obsesión una especie de angustia qué tal que yo pierda relevancia qué tal que yo empiece a hablar de cosas que no interesan entonces tengo que hablar de lo que interesa hoy entonces tengo que hablar qué sé yo de temas ecológicos eso le interesa mucho a la gente temas de género le interesa mucho a la gente no es que esté mal por supuesto tenemos todos un deber de acercarnos a los corazones de la época en la que nosotros vivimos esto no tiene la menor discusión pero al mismo tiempo nos preguntamos a ver con qué fundamento y con qué propuesta llegamos con qué fundamento y con qué propuesta porque se cae de su peso que si yo voy con prisa y quizás con una gran sonrisa a presentarme pues ante la gente con el tema de actualidad por un momento eso puede causar un pico de interés pero es como una efervescencia que pronto se apaga porque si estoy hablando del tema de actualidad pero estoy hablando como todos los demás hablan si mi voz es simplemente el eco de lo que el mundo dice por qué tendrían que escucharme a mí esa es una pregunta que muchas veces no se formula considero que es de mucha importancia cuál es el plus sobre esto volveremos al final de esta charla cuál es el plus que tiene mi discurso si yo voy a hablar por ejemplo de ecología pero estoy hablando de ecología como hablan todos los expertos de ecología que hoy hay entonces pues la pregunta es usted qué está aportando realmente porque si usted no está aportando realmente pues puede despertar un pico de interés y ese pico de interés así como viene se va es decir gente que repita lo que el mundo dice de esa hay mucha pero es evidente que no nos van a escuchar a nosotros si somos siempre repetidores entonces que tenemos que acercarnos a los temas de hoy a los problemas de hoy nadie lo duda pero la pregunta es el cómo cuál es el diferencial cuál es el aporte cuál es el plus que nosotros vamos a traer esa es la gran pregunta cuál es el plus que nosotros vamos a traer porque si no hay un plus si no estamos añadiendo nada pues muy pronto lo que era un entusiasmo pasajero se disuelve entonces fíjate cómo el tema de la relevancia tiene tanto que ver la obsesión por hablar del tema de actualidad hace que muchas veces canse o que muchas veces en vez de lograr lo que queríamos pues más bien perdamos atención hace años conocí la situación de una religiosa de nuevo de otra comunidad ella estaba dirigiendo una convivencia las famosas convivencias que había no sé si sigue habiendo seguramente siguen habiendo sigue habiéndolas con ese nombre o con otros nombres entonces ella estaba esta hermana estaba en la convivencia y la hermana pensaba y creo que lo estaba pensando bien pues hay que hay que dar temas de los que les interesan a estas jovencitas hacer un colegio femenino y algunas de las niñas le dicen hermana de todo eso nos hablan las psicólogas háblenos usted háblenos de Cristo qué impresión eso es decir de algún modo estaban pidiendo estaban pidiendo el plus qué es lo que tú traes que nadie más trae entonces evidentemente una pregunta de nuestro tiempo es cuál es la incidencia real otro modo de plantear esta pregunta cuando miro la gente de mi edad o las amigas de mi tiempo piensan algunas religiosas creo que llevan vidas variadas autónomas razonablemente felices tiene que ser aburrida la vida religiosa y aquí pasamos a los temas subyacentes detrás de estas preguntas existenciales enunciadas de tantos modos nos planteamos esto a la base de estas inquietudes que surgen en todas las edades pero que tienen un impacto particular en las jóvenes están unos tres grandes temas está la relación entre iglesia y mundo esa es una que está la relación entre iglesia y mundo es decir nos podemos entender qué puede darle la iglesia al mundo y qué del mundo es útil a la misión de la iglesia gran pregunta gran pregunta es el tema principal de la constitución Gaudium et Spes del concilio Vaticano segundo y es también la respuesta que han buscado de muy diversos modos es la respuesta que han tratado de encontrar han tratado de ofrecer muy diversos papas básicamente se han preguntado eso es decir cuál ha de ser nuestra relación con el mundo yo quiero recordar aquí brevemente la historia de Juan 23 San Juan 23 porque en su convocatoria al concilio Vaticano segundo la gran preocupación de Juan 23 es precisamente el tema de la relación iglesia mundo pero mira como lo planteaba Juan 23 no consistía en la mundanización de la iglesia no consistía tampoco en una nostalgia de volver a otras épocas no era ni mundanización ni nostalgia lo que tenía en su corazón Juan 23 era si nosotros tenemos una una maravilla una oferta de salvación por qué no le está llegando a la gente es decir consciente de la riqueza que hay en el mensaje evangélico consciente de la riqueza espiritual que tenemos los creyentes la angustia de Juan 23 era cómo podemos hacer que esto llegue lo de Juan 23 no era una especie de inseguridad no es que él estuviera así como inseguro no no era inseguridad no es inseguridad frente al mensaje del evangelio no es inseguridad de ninguna manera con respecto a la persona de Cristo o al lugar de la iglesia no hay ninguna inseguridad en eso es simplemente la pregunta cómo podemos hacer que esto llegue a nuestros hermanos pero en esto hay de todo porque también hay algunos que consideran que sólo una iglesia que adopte no sólo el lenguaje sino los valores del mundo será escuchada y por eso también hay tensiones en el interior de la iglesia católica entonces si el mundo aprueba todas las versiones posibles de matrimonio hombre con mujer mujer con mujer hombre con hombre entonces la iglesia tiene que adoptarlo esa es una manera de plantear la relación entre iglesia y mundo es decir que adoptemos el lenguaje y los valores del mundo para que el mundo nos escuche para que el mundo no nos rechace dicho sea entre paréntesis donde se ha hecho ese experimento que es el experimento que lleva haciendo el protestantismo hace muchos siglos donde se ha hecho el experimento siempre termina igual se produce de nuevo una especie de pico de interés y después la iglesia se convierte en absolutamente irrelevante entonces un tema de fondo es la relación iglesia mundo otro tema de fondo es la relación entre la capacidad de donación y la urgencia de ser felices a la edad que tengo y con el tiempo que Dios en su misericordia me ha concedido ser religioso y ser sacerdote la explicación más frecuente que yo encuentro perdón en las personas que se retiran de los seminarios de las comunidades la explicación más frecuente es esta es que yo creo que uno nació para ser feliz y como yo no estaba siendo feliz entonces me retiré entonces la pregunta es que noción de felicidad hay ahí cómo se entiende la felicidad ahí a qué hace referencia verdaderamente esa felicidad hay como una urgencia de felicidad que a veces se traduce en la urgencia de ver frutos y ahí viene la otra relación la relación entre el efecto duradero y la satisfacción inmediata si nosotros tomamos estas tres relaciones de las que he hablado relación iglesia mundos relación entre la capacidad de donación y la urgencia de felicidad relación por supuesto dialéctica entre efecto duradero y satisfacción inmediata nos damos cuenta que ahí están descritas las fuentes de muchas de las tensiones que encontramos hoy en la vida religiosa algunos están convencidos de que el mundo como un tren acelerado ya nos dejó hace tiempo y que por consiguiente lo que hay que hacer es pronto pronto adoptar lo que el mundo quiere entonces fíjate se van por aquí mundo y por consiguiente la urgencia de felicidad y por consiguiente la satisfacción inmediata es muy difícil la perseverancia y es muy difícil la vivencia misma de la vocación si esos son los parámetros que nos gobiernan pero luego hay otros que entonces enfatizan únicamente en el tema iglesia en la inmolación la abnegación en el efecto duradero la siembra a largo plazo posiblemente el hacernos conscientes de estas relaciones que son también tensiones yo creo que el hacernos conscientes de todo esto a todos nos ayuda tomar conciencia de esto que está sucediendo a todos nos ayuda porque cuando tomamos esta conciencia seguramente podemos mejorar nuestro propio enfoque nuestra propia perspectiva y podemos mejorar nuestra relación con personas que quizás tienen un pensamiento diferente al nuestro en el cruce de esas mutuas relaciones se encuentra la vida consagrada tal vez la podría llamar en el cruce de esas tensiones entonces tienes iglesia tienes mundo y ahí hay una tensión está por una parte la necesidad de la donación pero también la necesidad de la felicidad está por una parte la el deseo de algo que dure algo que tenga sentido algo que sea profundo y por otra parte está el inmediatismo en el que indudablemente nos aceleran los medios de comunicación y las redes sociales eso de que hoy prácticamente basta hacer un par de taps o de clics y ya logramos lo que queremos pues eso tiene una repercusión por supuesto que tiene una repercusión porque es el deseo el deseo de una satisfacción inmediata y le repito ese es el aire que están respirando nuestras vocaciones ese es el aire que se respira en muchos de nuestros conventos de nuestras casas el lugar donde cada quien se sitúe dentro de estas situaciones dentro de estas tensiones determina también el modo como aborda casi todas las dimensiones de nuestra consagración por ejemplo si una persona enfatiza la urgencia de felicidad pues querrá que la oración sea así como siempre variada 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 algo que sea distinto que sea atractivo pero entonces decimos cuánto va a durar eso cuánto te va a durar esa es una buena pregunta tú quieres que la oración sea muy atractiva si la oración puede tener algunos elementos de variedad pero te puedo asegurar que si estás rezando en comunidad dos tres veces al día pues si son tres veces al día quitando algunas veces que no pudiste estar son mil oraciones compartidas al año entonces en esas mil oraciones qué vas a hacer entonces ahora te vas a inventar qué insisto no se trata de de anular la posibilidad de una sana creatividad litúrgica pero cuántos modos de oración tienes tú para mil sesiones de oración en un año y si llevas diez años de consagración pues son diez mil oraciones compartidas así de sencillo o por ahí cerca entonces yo miraré la oración si mi si mi énfasis está en la urgencia de felicidad pues yo miraré la oración como que tiene que ser satisfactoria por el contrario si estoy pensando en que el efecto sea duradero seguramente cultivaré más la perseverancia pero hay que tener cuidado porque a veces la perseverancia también puede ser una rutina mediocre entonces es interesante este análisis como para situarnos con respecto a la oración la comunidad del apostolado la vivencia de los votos es interesante analizar en donde nos situamos dentro de cada una de esas parejas dialécticas aprender a situarnos sobre todo como un ejercicio de autoconocimiento siempre que se plantean estos temas la tentación frecuente es mirar hacia la otra persona y en ese en ese hermano o en esa hermana empezar a decir claro es que por eso es que ella es una mundana o es que ella es una fanática o es una piada no el propósito de esto es que nosotros empecemos a a mirar hacia adentro y a comprender la complejidad del tiempo en el que nos encontramos una complejidad que nos invita a una gran responsabilidad sobre todo en el uso de la palabra por estos días nos decía el apóstol Santiago cuidado con la lengua cuidado con la lengua porque con la lengua construimos o destruimos y todavía hay que decir más como dice en otro lugar la escritura cuida tu corazón porque en él están las fuentes de la vida cuida tu corazón cuida tu corazón entonces ¿qué pensamientos dejo yo que tomen fuerza dentro de mí? otra ¿qué palabras salen de mi boca? Cristo decía de lo que abunda el corazón habla la boca entonces es clave realmente es clave que nosotros hagamos el autoexamen en estos términos y podamos situarnos para buscar un nuevo punto de partida como ya nos advierte Cristo en el evangelio es fácil y frecuente señalar a otros quien se considera piadoso seguramente verá como mundanos o mundanizados a los demás quien se considera atento a las realidades del mundo juzgará como atrasados o desentendidos a los que no siguen su paso alto esa palabra muy importante ahí y así sucesivamente es fácil señalar es fácil juzgar pero por favor entendamos todos que el tiempo en el que nos encontramos es un tiempo complejo es un tiempo exigente y que por consiguiente no hay respuestas fáciles esto pide humildad esto pide sensatez esto pide sabiduría el camino solo puede empezar y luego avanzar a partir del examen sincero y humilde de nosotros mismos a la luz de Cristo quien nos ha llamado y convocado considero muy importante que nos veamos como gente en camino todos somos gente en camino los que ya murieron deseamos que hayan llegado pero nosotros los que estamos todavía en esta tierra nosotros somos gente en camino y hay que saber verse como gente en camino nosotros cada uno de nosotros es bueno que se vea como un proceso que avanza y que a veces retrocede y si tú eres un proceso que avanza y que a veces retrocede tu hermana también no es verdad que a veces nos quedamos como con una especie de imagen perpetua de las otras personas la gente avanza la gente crece evoluciona a veces entra en crisis entonces es necesario que nos veamos así vamos en proceso somos caminantes y la que más me gusta de estas expresiones es la última todos nosotros somos historias de amor y de gracia pero mira esto historias de amor y de gracia que no han terminado de escribirse no estamos terminados somos historias de ahí la necesidad de la caridad mutua de la misericordia mutua y sobre todo de la oración mutua vamos orientándonos hacia el final de estas reflexiones claramente la única respuesta que podemos encontrar es buscar nuestra unidad en Cristo en quien más nuestras maneras de ver el mundo van a ser distintas nuestras maneras de ver la iglesia van a ser distintas ninguno de nosotros tiene la verdad completa sobre Cristo pero si nos orientamos hacia él si vamos caminando si vamos convergiendo hacia Cristo también nos vamos acercando entre nosotros ese parece ser el secreto converger en Cristo converger hacia Cristo no nos vamos a creer dueños de Cristo no nos vamos a creer los únicos conocedores de Cristo pero cada uno si puede ascender si puede subir si puede buscar así que estamos proponiendo unirnos a él pero llegar a esa unidad plena pues es algo que está más allá de nuestras fuerzas y del tiempo en esta tierra mientras tanto somos todos todos caminantes hacia él que aprendemos a mirarnos entonces con respeto con misericordia con humildad con comprensión veamos la parte final de estos apuntes como se trata de un proceso inicialmente personal conviene que cada uno empiece por hacer memoria de su propio recorrido ocasional no desde el ángulo de los demás la comunidad del apostolado del mundo sino desde esta pregunta ¿cómo ha estado el Señor en cada etapa de mi vida? esa es la primera pregunta que creo que en un buen día de retiro tiene su lugar propio si el único que puede reunirnos congregarnos liderarnos es Cristo entonces hay que recuperar el proceso recuperar nuestro proceso en Cristo ¿cómo ha estado el Señor en cada etapa de mi vida? esa es la primera pregunta conviene también introducir en nuestra conversación cotidiana aquellas preguntas que nos ayuden a conocer dimensiones vocacionales y de historia de gracia de quienes viven con nosotros no vemos por supuestas a las personas no pensemos no yo ya la conozco alguien decía la tumba del conocimiento tiene por epitafio yo ya sé me gusta esa frase la tumba del conocimiento tiene por epitafio yo ya sé y eso se lo aplicamos a veces a Cristo ya conozco a Cristo creo que es mucho decir San Pablo dice en la carta a los filipenses a donde hayamos llegado avancemos y yo creo que San Pablo conocía muchísimo de Cristo entonces yo ya conozco a Cristo significa que ya dejo de aprender de Cristo yo ya conozco yo ya conozco a mi hermano significa que ya no me importa mi hermano tal vez no lo hemos repetido lo suficiente mira a medida que nos abrimos al conocimiento del hermano nos abrimos a la caridad y a la comprensión con el hermano en cambio en el momento en el que ponemos una X y decimos yo ya te conozco yo ya sé cómo eres ahí perdemos al hermano y ahí ganamos la arrogancia la pregunta es ¿qué tanto conozco de lo que el Señor ha hecho en mi hermana? porque finalmente decíamos antes cada religiosa es una historia de amor y de gracia ¿qué tanto conozco yo de esa historia? ¿qué es lo que realmente conozco de esa historia? esa es una gran pregunta es una pregunta importantísima importantísima ¿qué tanto conozco de lo que el Señor ha hecho en mi hermana? entonces fíjate la unidad en Cristo la vamos encontrando y la vamos recuperando a partir de la historia de salvación de cada uno historia de salvación tuya historia de salvación mía no voy a darte por conocido no quiero saber de lo que Dios hace en ti quiero saber de lo que Dios quiere hacer en ti porque tú eres una historia una historia de salvación tú eres una historia de gracia después después de esas preguntas que nos remiten hacia Cristo sacamos otra conclusión nada reemplaza el tiempo a solas con el Señor si tu vocación es de profeta te felicito pero mira cómo se formaron los profetas mira cómo fue el horno el horno del amor divino el que les dio la fuerza profética y el que los conservó en la verdad profética de manera que no hablaran simplemente lo que a ellos les parecía a ellos les gustaba sino para que pudieran hablar verdaderamente en el nombre del Señor que lo mío es ser más contemplativo te felicito te felicito le doy gracias a Dios es hermoso que tengas ese interés más contemplativo más orante pues entonces que esa oración de fruto en tu vida el tiempo a solas esto no se puede reemplazar con nada las comunidades religiosas siempre me atrevo a utilizar esa expresión tan dura ese adverbio tan fuerte siempre han decaído al alejarse de la oración y siempre que viene un movimiento de renovación siempre incluye más tiempo con Cristo por eso hay que preguntarse ¿tiendo a huir del silencio o la soledad con Cristo? ¿qué excusas me doy y qué precio estoy pagando por esa distancia con Él? esta es una gran pregunta ¿tiendo a huir del silencio o de la soledad con Cristo? no porque lo diga la general la provincial la vicaria la superiora no sino porque Él me ama porque Él me ama porque Él es el primero en mi vida porque no lo puedo reemplazar con nada por eso solamente por eso por eso el tiempo a solas con Él y por último el apostolado hay que evaluarlo en primer lugar con el criterio de Cristo preguntas relevantes aquí son ¿de qué modo estas acciones o actividades estas una clase que estoy dando una conversación que he tenido un retiro una convivencia una salida un paseo en mi apostolado ¿de qué modo estas acciones o actividades ayudan a que Cristo sea más conocido amado obedecido proclamado? ¿esto que estoy haciendo como ayuda a que Cristo sea más conocido amado obedecido proclamado? y cerramos con la pregunta que ya planteábamos antes ¿cuál es el plus cristiano de mi apostolado? ¿cuál es el plus cristiano que hace que mi apostolado sea imposible de reemplazar por las fuerzas y recursos del estado? en ese plus está nuestro futuro vocacional en ese plus está la renovación de nuestra vida interior en ese plus está la posibilidad de ser hermanos hermanas en Cristo en ese plus está la fuerza de convicción también para atraer nuevos corazones estas inquietudes quería compartirles gracias por su confianza por su fraternidad pero sobre todo gracias por su sí a Cristo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias